Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. En el caso de hoy estamos en otro episodio de mi podcast semanal barra bisemanal barra lo que sea Free Talks. Antes de nada, como siempre en todos los episodios, quiero daros a todos muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al podcast desde hace más de dos años. Como digo, es un proyecto en el que, pues cuando empecé no pensé que fuese a durar tanto como 129 episodios, que ya hemos ya. Estamos ya en el Road to 200, o bueno, Road to 150, que lo tenemos más cerca. Ya pensaré en qué clase de especial sacamos porque creo que el 100, con lo que pasó con el humor del freestyle y tal, es prácticamente insuperable. Pero bueno, eso. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dais a este canal, también al canal de las reacciones y a todo el trabajo que hacemos como creadores de contenido. Y también, por supuesto, quería darles aquí muchísimas gracias a la gente de Hecho Geómetro. Ya sabéis que son el sponsor principal del podcast, el sponsor principal de Free Talks. Llevan ya más de dos años con nosotros y la verdad que son los mejores. Para quien no sepa qué es, básicamente es una web en la que puedes encontrar el producto que quieras al mejor precio. Ahorras tiempo, ahorras dinero, los chollos te aparecen ordenados por temperaturas. Cuanto más alta la temperatura, mejor es el chollo. Y también, como siempre digo, como tip extra, hacerle caso al apartado de la comunidad en el que la gente que compra en Hecho Geómetro, los usuarios de ahí, os recomiendan cuando una oferta es mejor, cuando es peor, cuando debes esperar. Así que ya sabéis, gente. Apoyen a Hecho Geómetro que llevan aquí con Free Talks mucho tiempo y tenéis el enlace en la primera línea de la descripción. Siempre arriba. Dicho esto, vamos ya con el episodio de hoy. Hoy tenemos en el podcast a alguien que, si no me equivoco, creo que ya estuvo una vez. Creo que esta va a ser su segunda aparición en el podcast en Free Talks. Ha estado también en el canal de directos y tal, pero en lo que es el canon de Free Talks es la segunda vez. Y además para mí, pues hombre, además de una persona que honestamente me cae muy bien, también lo profesional, es un tío al que admiro muchísimo. Es todo un honor siempre en el podcast tener a gente como él. Estamos hablando de un campeón mundial, de uno de los mayores freestylers de élite que lleva viendo en los últimos años. Y señoras y señores, desde México hoy tenemos en Free Talks a Rappder. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está toda la gente? Un gusto estar otra vez aquí, carnal. Ahí andamos. Sí, es la... Creo que es la segunda vez, tío. Creo que el primero además fue como... No tanto como en los inicios, superinicios, pero sí que igual ya fue hace un año y medio, ¿no? Una cosa así. Yo creo que sí, sí tiene bastante, de hecho. Pero sí fue un Free Talks también. Sí. O sea, casi estoy seguro que sí fue uno, güey. Pero sí, ya tenemos rato sin andar por acá. Y bueno, ¿qué tal en este rato, no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, hermano. La verdad es que ahí va de menos a más. Empezamos el año con unos problemillas de salud, o sea, cualquier cosita, o sea, sencillo. Pero ya ahorita parece que ya todo se fue acomodando. Ya he regresado a hacer ejercicio. Ya estoy como con la rutina diaria fuera de lo que es el freestyle, ¿no? El día a día de cualquier persona. Este, ya lo retomamos y todo bien. Ya andamos ahí felices y entrando en práctica otra vez porque ya se viene el año competitivo. Qué bueno. Sí, creo que de hecho en el podcast contigo ya hemos hablado en algún momento algo también de la importancia que tenía para, o sea, incluso para competir, ¿no? Para la parte profesional, también el cuidarse, el cómo estés personalmente, el todo tipo de cosas, ¿sabes? Así que bueno, qué bueno que haya mejorado también el tema de la salud, que al final, pues, es lo más importante que tenemos. Y que vaya un poco todo así. Nada, para empezar el podcast, siempre con todos los invitados. Vi un poco como del pasado hasta el presente, pero contigo es verdad que ya en el otro podcast hablamos pues gran parte de tus inicios, de tus primeros años, de un montón de batallas que habías hecho. Entonces, sobre todo en este, ibas a entrar un poco más en el camino que ha habido desde ese episodio hace un año y pico hasta ahora. Para empezar, lo primero que iba a preguntarte es esta temporada de FMS. Diste ese salto, estuviste en el draft y fuiste a FMS Argentina. Que de hecho, bueno, me acuerdo que cuando se anunció fue como muy loco y mucho... O sea, yo creo que fue de los traspasos más controvertidos en plan de todo. Pero después, es verdad que cuando se acabó dando y cuando se vieron las jornadas, o sea, yo no noté, por lo menos en muchas de las jornadas, ese hate de redes tan vasto, ¿sabes? Entonces, allí vi que hubo muchos momentos que hiciste muchas migas con el público, por lo que tú contaste en meet and greets, mucha gente fue muy guay contigo, se portó muy bien. Entonces, bueno, iba a preguntarte el resumen de todo este tostón. Iba a preguntarte un poco por cómo fue para ti, primero que tú, decidir ese traspaso a Argentina. ¿Cómo después, pues, cómo viste tu estancia allí esta temporada? Claro. Pues, digo, a lo mejor un poquito redundante, pero la verdad a mí me pareció una temporada en términos generales buena. Al final del día, creo que todos los que tuvimos traspasos a distintas ligas, distintos países, queríamos la corona, ¿no? Queríamos competir por el campeonato. Ciertos factores, pues, van haciendo que las cosas se vayan complicando un poco más, un poco menos, etcétera. Pero creo que, pues, en primera, obviamente ir a otro país siempre es como muy complicado. Tengas el apoyo que tengas, porque, pues, simplemente vas a hacer, vas a aprender, pues, vas a hacer cosas que no sabes, vas a acostumbrarte a un vocabulario totalmente diferente. Entonces, pues, primero que nada, a todos los compañeros que se animaron al draft y que les fue muy bien, pues, muchísimas felicidades, muchísimo éxito. La verdad sé que se requiere mucho valor. Y, bueno, tocando un tema ya como a nivel personal, yo sabía, ¿no?, que iba a pasar. O sea, desde el momento en que a mí Asier me busca y me dice, ¿sabes qué, Rafter? Queremos que te vayas a Argentina. Yo sabía que iba a suceder. Claro. Ahí dejé como un corte, güey, porque no sé si estás viendo que está como dando pantalones, ¿verdad? Sí, vi a algún que otro como chispacillo blanco, pero, bueno, parece que ahora ha parado. Qué raro, güey. No sé qué sea. Está... Un boicot, ¿eh?, el ordenador. Pero, bueno, continuamos normal, todo bien. Lo bueno es que no se corta. Sí. Bueno, este... Continuando. Te decía, desde que me llamas Asier, para mí es como que me dice, ¿sabes qué, Rafter? Queremos que te vayas a Argentina porque, pues, creemos que le puedes aportar mucho a la liga en este rollo como de que sea tan picante, que sea como... ¿Qué está pasando, güey? Ya me estresó mucho, güey. Ya está pasando demasiado, güey. Me ha dado dos veces. Sí, sí, sí. Hostia, qué raro, tío. Lo raro es que es... ¿Alguna interferencia a la cámara o no? Sí, es raro, la verdad, tío. Gente, nada, ha habido un pequeño aquí corte, una pequeña interferencia. Nada, seguimos con Rafterion Free Talks. Bueno, estabas hablando un poco del traspaso. O sea, el momento en que nos quedamos creo que fue cuando lo de que Asier te propuso, ¿no? Que podías aportarle cosas a mis argentinas y que le gustaría que tuvieses el traspaso allí. Sí, entonces, cuando a mí me ofrecen Argentina, es como que ves que ha habido como rencilla, obviamente por redes entre México, Argentina, específicamente conmigo. Entonces, cuando a mí me ofrece, pues tú sabes que yo soy mucho de aprender a la fuerza, de forzarme a hacer las cosas, y no por miedo, no sé cómo explicarlo, sino como por retarme a mí mismo a querer aprender nuevas cosas, a querer sobresalir. Entonces, siento que soy alguien que necesita como mucha presión para poder salir del molde, ¿me explicó? Como para poder crecer, que se esfuerza a hacer cosas que lo harían sentir incómodo. O sea, que te gusta salir de la zona de confort, ¿no? Sí, totalmente. Pero no sé, o sea, siento que soy muy extremista o como muy aventado en el tema en el que me animo a salir de mi zona de confort, porque a lo mejor alguien hubiera practicado como flows o doble tempos y es como que, nada, ya me voy a la liga donde me piden más eso para, ¿sabes? Como para forzarme a hacerlo, güey. Entonces, desde ahí, como lo tomé como un reto personal, el hecho de decir, bueno, creo que es hora de que empiece a actualizarme, de que empiece a hacer cosas diferentes, porque pues al final de cuentas esto es nuestro trabajo y tengo que adaptarme a las cosas que están pidiendo actualmente como la comunidad que lo consume, güey. Y creo que irme a Argentina era el lugar perfecto para, pues, para empezarme a enseñar. También soy muy crítico conmigo, sé que hay cosas que todavía tengo que seguir mejorando, a pesar de que hubo, por ejemplo, buenos minutos donde, pues sé que todavía no soy el vato que mejor flow sea del mundo, tampoco me engaño, ¿no? Pero sé que hubo una mejoría y la misma gente que me sigue lo ha notado bastante. Yo me he sentido como mucho más libre a la hora de que rapeo. Pero, este, de hecho, ahora lo que fue el 5 vidas, sí que no miento que en muchos minutos me veía como trabado y tal, pero porque estaba intentando, ¿sabes? O sea, estaba intentando como hacer distintos flows, como rapear un poquito más suelto. Y hay momentitos en donde a lo mejor no digo un punchline ni digo nada interesante, pero suelto buenos, como buenos ritmos, ¿sabes? Me siento diferente. E insisto, sé que no es el mejor que han escuchado ni el mejor que existe, ¿no? Pero para mí, al menos aunque sean como uno o dos escalones, para mí ya es muchísimo, ¿sabes? Entonces, sentir que lo que estuve practicando, que lo que estuve aprendiendo de todos los chicos ahí en Argentina, rindió frutos y estoy empezando ahí como a desarrollarme poco a poquito, pues me hace sentir bien. O sea, a nivel personal, a nivel profesional, creo que el no quedarte estancado es lo más importante que puedes hacer por ti mismo. Y te digo, o sea, como que empezar a notar estos pequeños cambiecitos poco a poco, que la gente también los empieza a notar, pues me hace creer que fue una muy buena decisión en haber ido por allá. Claro. No, a ver, al final, creo que es un poco lo que dices de que también tú al final lo que es el punchline, lo que es el ingenio, lo que son las barras, ¿sabes? Ya lo tienes y ya has ganado una internacional gracias a también a ser muy bueno en eso. Entonces, como que también creo que a pesar de que evidentemente era un reto mayúsculo y muy grande estar en una liga que es como muy distinta en ese sentido, creo que también de cara a la evolución y de cara a ti, si ya eres fuertísimo en una cosa del freestyle, si mejoras ese otro que te puede faltar más, ¿sabes? Al final, pues acabas siendo una bestia. Entonces, creo que al final ha sido una evolución buena. Creo que sí que hay que decir que ha sido valiente en el sentido de que te has sido justamente igual a la liga, más distinta en ese sentido y también en la que creo que más controversia podía hacer por esa parte el traspaso. Porque también es verdad que entre México y Argentina hay como ese beef en todos los sentidos del mundo, entonces sí que tal. Pero bueno, al final, como digo, creo que dejaste momentos muy buenos y creo que como aprendizaje también ha estado muy bien. Y al final, bueno, de hecho, has quedado, es verdad que no conseguiste el objetivo de ganar, pero quedaste en semifinales, o sea, no es que quedases mal, ¿sabes? Sí, y bueno, o sea, a lo mejor tocando un poquito el mismo tema que se ha hablado, creo que todos ya por experiencia competitiva y tal, sabemos que mucho de lo que tiene que ver con el hate de redes sociales es meramente de redes sociales, o sea, ya cuando estamos en un meet and greet, ya cuando estamos en un evento, el apoyo termina siendo generalizado. También tiene mucho que ver con la forma en que te paras, ¿no? A la hora de que das una competencia. A ver, si yo sé que voy a una competencia donde a lo mejor en una primera impresión cuando ven el draft se habla mucho del traspaso y tal, pero si yo en el primer momento en el que agarro un micrófono me paro y al público les empiezo a decir como sé que no me querían aquí pero van a ver... O sea, no, ¿sabes? O sea, es como bro, ponte a rapear, haz lo mejor que puedas y porque a final de cuentas la gente que paga un boleto pues sí, va a apoyar a los que quieren lo que quieras pero va a haber un show, entonces mientras con mejor actitud te pares, mientras con mejor nivel ofrezcas, pues el apoyo va a ser incondicional a final de cuentas, entonces, porque pues es eso, o sea, terminas pagando por un show y si la persona que está arriba por más handicaps que le pongan o lo que sea termina dando un buen espectáculo todos se van a ir contentos y pues la energía va a ser recíproca así que pues yo por eso me paré siempre con la mejor actitud a pesar de que digo, yo sabía que ese era como mi plan, ¿no? Pararme con la mejor actitud en todas las fechas pero es que desde que llego al aeropuerto ya había gente recibiéndome en el meet and greet o sea, en el meet and greet toda la gente me está dando como mucho cariño encima pues vi a muy viejos amigos ¿no? por ahí ya había Sony por ahí ya había Detoke hice muy buenas migas con Huff entonces como con el Dak ni se diga o sea, con Dak hicimos una amistad muy buena entonces es como que luego de inmediato en cuanto llego como que todos me empiezan a familiarizar me empiezan a ser parte del grupo entonces como que dices ah bueno mira estamos cayendo como en un colchón ¿no? decimos aquí en México para sentirte ya un poquito más cómodo a la hora de salir al escenario que bueno tío que bueno al final es lo que decimos tío que más sea de las rivalidades o del show que tiene el freestyle implícito después al final todos somos personas ¿sabes? y hay cosas que son más importantes que ese tipo de cosas más de redes sociales y de lo público y bueno te iba a preguntar también de lo que fue este paso de toda la evolución y todo lo que hemos hablado ¿cuál dirías que fue tal vez la batalla en la que o sea mejor te sentiste tú con tu nivel con el público o sea con todo en general como un momento así de FMS Argentina que digas como wow aquí muy bien y también pues la batalla más complicada la que para ti fuese más difícil yo creo que en general recuerdo dos batallas que me que fueron como las que más me gustaron que fue la primera contra DAC mi presentación porque ahí cierto que voy a lo mejor un poquito de más a menos pero pero fue porque quería demostrar como toda la energía ¿no? y ya cuando fui un poquito a menos fue porque ya empecé como a controlar la batalla empecé a controlar los momentos y ya sabía como cuándo pegar cuándo no cuándo calmarme entonces ahí se nota como ese bajón pero pues eso meramente tiene que ver con la experiencia ¿no? y la batalla que sentí como más enérgica y como al público siempre metido para ambos lados fue en la batalla contra Sony que creo que era una de las de las batallas que más esperábamos todos no solo el público sino pues hasta Sony y yo esa sí que fue una muy buena batalla con la que me quedo con mucho recuerdo aparte pues Sony y yo somos muy cercanos somos muy buenos amigos entonces pues eso creo que esas dos son con las que más me quedo a nivel personal de lo que me pudieron ofrecer y como espectáculo para la gente sí que la batalla más complicada que creo que tuve fue contra ZZ y esto tiene que ver mucho porque el estilo de ZZ a pesar de que es muy bueno y y y y y y es muy talentoso este no es un perfil que a mí me funcione para batallar claro o sea yo yo necesito que alguien me esté proponiendo que alguien me esté tirando para poder contestar que me esté dando herramientas y a pesar de que insisto en que él es muy bueno y y en su estilo es espectacular pues como que ya para una batalla no te presta como herramientas necesarias para contestar ¿no? y lo que él hace y castiga mucho lo que yo hago pues yo sabía que iba a ser una batalla complicada desde el principio entonces este por ahí creo que fue muy difícil de hecho es algo que se replica contra MP o sea un rival que pues igual o sea me parece increíble rapeando de hecho o sea a nivel personal me parece que MP es el personaje este no sé si decir más infravalorado de Argentina pero a mí MP me parece brutal o sea la forma en que rapea me parece brutal pero insisto o sea a mi estilo de batalla si no me propones si solo te pones a rapear es como verga que te voy a decir que voy a hacer a mí de hecho que si un estilo que también siempre las batallas llevas mucho en eso en el golpe en el impacto en responder y tal o sea te entiendo perfectamente de que es verdad que los estilos son muy buenos como decimos pero es verdad que para perfiles que van más a punch o a responder un perfil que rapea mucho pero que no te está dando tantos golpes es como un pequeño hándicap ¿sabes? o sea sí claro sí y luego pasa no sé hablaba por ejemplo cuando tuve las exhibiciones acá en FMS México en FMS México perdón este que regresaba que hablaba con los jueces y tal pasaba algo muy curioso porque aquí es donde ponen el comentario controversial pero o sea platicando con algunos jueces yo les decía a ver güey yo sé que estoy en una liga donde de por sí los estilos son súper distintos güey entonces ¿qué pasa? digamos me hacen un minuto ¿no? este no más bien yo empiezo con mi minuto hago mi minuto de propuesta empiezo a pegar este force tú esto force lo otro force esto ¿no? y de repente es como que ya empiezan tus dos minutos güey y en esos dos minutos probablemente rapeaste espectacular hiciste muchos juegos de palabras hiciste mucho skill hiciste paranomasias lo que sea pero no me respondiste nada y no me diste como herramientas necesarias para contestarte ¿por qué? no por mala leche no por lo que quieras porque es tu estilo y te funciona y lo haces perfecto ¿pero qué pasa entonces cuando mi estilo no funciona con tu estilo a la hora de dar espectáculo? cuando yo me toca responder en mi segundo minuto pero no me dijiste nada es como verga pues no te puedo responder nada claro pero si propongo entonces ¿qué? se vuelve un minuto escrito ¿sabes? o sea es como muy complicado entonces es como ahí como me vas a empezar a puntuar sabiendo que soy yo el que se está adaptando a un estilo es como bien complicado y como que creo que son detallitos que no solo me afectaron a mí sino que le afectaron a todos los traspasos que hubo en las ligas porque siendo como muy crudos a lo mejor en el análisis de lo que fueron las ligas no me parece como casualidad que todos los traspasos o sea si no recuerdo creo que fueron 6 traspasos y de los 6 o sea los 5 quedamos en cuarto lugar ¿sabes? o sea es como creo que te dice algo ¿sabes? ganar no ganó nadie y de hecho eso creo que el único el que más lejos llegó que fue Chang que quedó segundo o sea es verdad a ver es que es verdad tío que después la gente igual no se da cuenta viéndolo desde fuera pero yo por lo menos habiendo competido y todo o sea ya de por sí cuando tú vas a una batalla internacional en un país que no es el tuyo si se nota la diferencia pues al final con por mejor que sea el público pero si se nota la diferencia entre quién es de allí quién es de allí ya no solamente por localidad sino por estilo por jerga por todo que al final pues se siente más cómodo pero tío dentro de que cabe en las internacionales al final tú estás de visitante pero es que también están otros 14 igual otros 13 y hay 3 que son de allí pero claro los que vais traspasados en una liga nacional sois el único que tiene ese factor de desventaja en toda la plantilla ¿sabes? entonces eso por ejemplo si se me hace bien difícil de manejar ¿sabes? sí es raro porque a ver yo desde mi perspectiva ignoro ignoro la experiencia de los demás compañeros sí que jamás este sentí un localismo o es es lógico que tengan cierta este que se familiaricen más con el MC argentino ¿no? pero que a mí me hubieran hecho silencios que me hubieran abuchado que algo así jamás o sea jamás tuve un problema así con el con el público argentino e insisto siempre me trataron muy bien correspondiente a lo que yo estaba haciendo en nivel porque así como a lo mejor me aventé un minuto muy feo y no me hicieron mucho ruido pero enseguida me aventé un muy buen minuto y se cayó el lugar o sea ¿sabes? es como me parecía que fue proporcional y yo no tengo ninguna queja en cuanto al público pero sí esto que comentaba ¿no? creo que si es digno de ponerse sobre la mesa a la hora de clasificar o a la hora de tener en cuenta como qué perfiles van a viajar hacia qué países porque sí me parece como extraña la forma en que suscitaron las cosas porque todos los que hicimos el draft pues teníamos muy buen nivel y teníamos muy buen apoyo entonces ya terminar como como cuartos en su mayoría más del 90% si es como algo de algo para revisarse no te digo que esté mal pero es algo para revisarse claro sí no totalmente de acuerdo la verdad que creo que todo lo que dices estoy de acuerdo 100% ¿sabes? y bueno y ya acabando también de lo que fue el traspado si quería preguntarte de cara a la próxima temporada ¿tienes pensado ya volver a México a FMS México viajar a otra liga o cómo lo ves? mira es bien complicado güey sí tengo la intención de regresar a México definitivamente sí pero hay una situación que no me termina de dejar este regresar no sé cómo explicarlo a ver quiero como quitar el fondo espérame sí quiero como quitar este fondo porque siento que me está borrando mucho ya ah vale este sí quiero volver eso es un hecho muy probablemente voy a volver este ya cuestión de sentarnos a platicar etcétera pero sí que quisiera ver a lo mejor la oportunidad de moverme otra FMS porque bueno siendo como muy críticos pues en FMS México pues ya no está Mau ya no está Skipper ya no está Joiker sabes ya no está Yoni es como por ahí se habla a lo mejor de un traspaso de lobo es como no sé qué tanto haya para mí en FMS México güey ¿me explico? claro sí que al final del día ya lo ha pues ya lo ha dicho Chut y lo ha hecho Ezecino lo ha dicho Nitro o sea al final del día nuestros perfiles ya no no es que no funcionen pero vamos a una liga a perder güey o sea en el caso de nosotros que ya ganamos nuestras ligas nacionales nosotros solo nos presentamos como para perder ¿sabes? no hay nada ahí que nos que haya pues para nosotros entonces es como complicado somos como este rival al que no te digo que nos quieran ver perder pero le sumaría más a un recién ascendido ganarme que yo ganarle a un recién ascendido ¿sabes? es como complicado a pesar de que los perfiles que por ejemplo ascendieron a FMS México me parecen espectaculares ¿sabes? o sea creo que va a haber mucho aporte a la liga y pues obviamente se empieza a notar como este cambio generacional mucho más grande al menos en México se nota muchísimo claro y también el tema que dices tú de o sea como alto riesgo y poca recompensa ¿sabes? en el sentido de eso de tu ir a la liga ¿no? y o sea tener batallas contra gente pues menos reconocida en las cuales si pierde es como no Dios ya le venció a Rappder Rappder ya no está para tal ¿sabes? y si las ganas seguramente típicos comentarios de no pero es que ya no está ni Lobo ni Mao ni no sé qué o sea como no le iba a ganar ¿sabes? sí entiendo ese punto y claro sí que tiene que ser también en cuanto al punto de motivacional ¿sabes? yo no lo sé porque no he ganado ninguna liga pero si una vez que ya has ganado una supongo que sí ya no tendrás esa misma motivación ¿sabes? es como muy complicado porque justo se vuelve eso es como pues digamos que son como torneos engañosos porque de repente es como la gente podría pensar como ah no pues estás obligado a ganarla ¿sabes? y si la ganas es como ah pues sí pues tenías que ganarla y si la pierdes es como nada güey ya no sirves nada güey ya estás viejo es como y capaz es hasta más complicado ganarla así en el sentido de que igual con los otros perfiles aunque tienen más nombres sí que son bateas más de igual igual ¿sabes? pero si no cuando hay estos efectos de David contra Goliat son bateas que muchas veces son muy complicadas de afrontar y por ejemplo regresando a la liga creo que digamos como de los viejos que ni siquiera si siento que seamos viejos este el RC y yo o sea solo quedaríamos RC y yo hay estigma güey ¿sabes? claro este entonces ya se vuelve una liga de nueve de nueve batallas de David Goliat claro entonces es como un poquito ahí raro claro de de mantenerte pues o sea y por las como que siento que la el espectáculo se pierde un poquito en ese aspecto claro sí no sí por eso digo o sea tenía como no sé a lo mejor o sea Perú me llamaba la atención este siento que que hay muchos perfiles muy buenos este que Perú pega muy fuerte güey sabes o sea me gusta mucho a lo mejor FMS Caribe tratando de desarrollar un poquito más como como esta faceta que estoy intentando llevar y el hecho de que por ejemplo Caribe tenga tantos perfiles tan distintos creo que se puede prestar a muchas cosas interesantes entonces te digo la intención es regresar a México no estoy cerrado en ningún momento a que me digan sabes que güey te queremos este llevar a otra liga pues estoy totalmente abierto a esa idea y pues eso al menos en lo que respecta a FMS esa es como mi idea por lo pronto ok ok bueno pues bueno sea como sea mucha suerte y muchos éxitos también en la liga la que acabas participando gracias y bueno sí que es verdad también iba a decir de México lo que acabas de decir del tema de o sea no me había parado tanto a pensarlo así como lo que has dicho sabes de claro ya no está Skipper no está Lobo igual podría ser que no estés tú igual o sea es verdad que o sea que está habiendo como un pequeño recambio generacional bastante grande allí ¿no? de nuevas de nuevas caras es que es verdad que o sea no me había parado tan fríamente a pensarlo pero es verdad que la liga o sea estés tú o no estés ¿sabes? la liga que viene de México ahora muy probablemente va a ser el 80% 90% tiene caras muy nuevas ¿eh? sí que digo eso está bastante bueno a final de cuentas pues esto así funciona ¿no? es una oportunidad como cualquier deporte va llegando un momento donde llegas a un tope de edad donde llegas a un tope de nivel y las nuevas generaciones vienen haciendo cosas muy asombrosas vienen creciendo bastante fuerte sí que como en todo hay personas de la nueva generación que ascienden que pues obviamente tienen más nivel que los que van entrando ¿no? más renombre toda esta situación que esos perfiles a lo mejor ya sueno como muy directo pero por ejemplo Asuki creo que se presta en todo lo que necesita como un MC del máximo circuito ¿sabes? o sea tiene como minutos virales es un personaje que te representa como mucho enfrentamiento se presta con el público bien o sea tiene claro a nivel a nivel de show esto ya lo digo no porque la he visto improvisar en exhibiciones no en competencias y también se presta para el show entonces es como creo que creo que Asuki se presta muy bien para todo este perfil que a lo mejor ya se busca en una élite internacional digamos entonces pues te digo creo que en el cambio generacional que está sufriendo México por así decirlo estos personajes que están ascendiendo que están como en la boca del lobo digamos tienen que empezar a desarrollar esas capacidades porque si no pues a lo mejor se van a quedar un poquito más retenidos en ese aspecto bueno Chiba ahora que lo has dicho la batalla que tienes con Asuki en esta mañana es una barbaridad o sea que batalla desde el principio desde el final de golpes de un lado golpes del otro la réplica y todo que batallón tío sí o sea yo sabía que iba a ser una batalla muy fuerte encima por todo este efecto esta bola que viene cargando a Suki de ser una chica bastante talentosa de que estábamos en Ciudad de México de que viene como con esta como se le llama como con esta cara de disruptiva de que yo si les puedo ganar a todos los grandes entonces me parece como que se ha creado un personaje bastante bastante eficaz y además pues sus líneas o sea su punchline es bastante contundente así que creo que hay mucho futuro para Suki en el medio del freestyle y pues nada felicitarla por su gran trabajo sí que la batalla se tornó complicadona ahí yo creo que pues ya la experiencia el tener como más constancia en la batalla el saber leer los momentos pues terminó encantando hacia conmigo pero pero en cuestión de la batalla creo que está aportándole muchísimo al freestyle mexicano no yo fue yo de verdad que fue mi batalla favorita de las nacionales de Red Bull del año pasado de todas las que hubo fue mi batalla favorita y vamos de hecho creo que justo además también con tu perfil lo que pasó con Azuki con esa batalla es que igual lo que decías de perfiles como MP sabes que no te da mucho juego muchas cosas que tirarte creo que Azuki es todo lo contrario sabes el personaje puede tirar muchas cosas no para de dar golpes y entonces tienes mil cosas para responder entonces creo que con tu perfil si que era para una batalla épica si o sea te digo se juntan como dos estilos que saben como funciona el otro y pues eso presta para para que sean batallas espectaculares yo también creo que fue la batalla con la que más me quedo en mi año anterior y pues feliz o sea a final de cuentas este año pues ah bueno no me acordaba te iba a decir que este año hay que mandar video de Red Bull pero no si estoy clasificado entonces pues bueno ahora pensar a lo mejor en la nacional ver que sucede también si voy a competir o no ahí estás estás con duda no con duda pero pero pues viendo o sea viendo quien entra viendo quien se va a sumar como este tipo de situaciones lo que hablábamos quiero ver como que tan competitiva va a ser la nacional para saber si estar o no estar o sea mientras más competitiva esté la verdad es que más ganas me dan de regresar hombre a ver yo creo ya animado desde aquí que deberías tío o sea me molaría mucho además que tío en FM y en otros sitios has conseguido buenos resultados pero yo creo que Red Bull al final es o sea además de que para mí es la madre de todas las competiciones y mola un montón además creo que para ti es una competición que joder hablando de internacionales concretamente sobre todo quitando la primera que bueno era tu Inter de debut pasó lo del BID y todo joder el resto que tiene o sea campeón cuarto cuarto son posiciones internacionalmente bastante buenas si genuinamente yo en Red Bull pues Red Bull es mi casa me siento bastante bastante cómodo compitiendo en Red Bull Batalla siempre creo que mi estilo le ha pegado mucho a lo que te pide esa competencia como ser muy instantáneo como ser muy directo mucha respuesta entonces es como creo que que mi perfil es como todo lo que lo que se busca en Red Bull Batalla y pues yo desde que inicié a freestalear en los parques en las plazas era como mi sueño máximo y siempre que estoy ahí parado me siento como bastante tranquilo me siento muy pleno es como muy raro porque de hecho creo que ninguna otra competencia en la que he asistido siento como esa aura o sea en mi persona de de sentirte en paz pero sabiendo que vas como en modo bestia me explico claro sí que esa aura no la consigo en ninguna otra competencia como que lo que envuelve a Red Bull siempre es otra cosa se juega otra cosa la verdad no no es imposible además esto de no sé tío esto de que se habla muchas veces de falta de ambición o de motivación o de ganas sabes que es como que con una Red Bull y concretamente con una internacional de Red Bull yo creo que es imposible que no te nazca algo de dentro como decir en plan hermano este día tengo que ir con todo sabes es como todos los focos apuntados de la competición más grande de todas y bueno encima ya siendo campeón con la posibilidad de ser bicampeón también todo lo que conllevaría sabes y bueno de hecho eso o sea muy buenos resultados y este último año de hecho como que no llegaste a participar en la Inter casi de rebote en el plan de que a ver al final habías quedado cuarto el año anterior sabes sí eso fue muy raro este yo tenía entendido que que yo debía de haber ido pero pues parece que no igual también entiendo que todos los años como que Red Bull lleva diferentes como que a veces se lleva al segundo de la nación que no pudo ir a veces se lleva al cuarto como que por ahí hacen como una campechaniada de quién si va quién no va si me hubiera gustado ir este creo que me sentía creo que estaba teniendo un muy buen año este y había dado como un buen nivel en la nacional y eso me tenía como porque como yo sabía que había quedado cuarto este del mundo seguí practicando porque dije bueno cualquier cosa puede pasar y me sentía bastante bastante fuerte me sentía bastante cómodo te digo me había motivado mucho lo que ya había hecho en la nacional con el papel que se había quedado la gente de mí entonces yo dije en cuanto me hablen yo estoy más que puesto para representar a mi país como siempre y lo que dices creo que también el hecho de tener tan buenos resultados en Red Bull pues te hace ir como con otra mentalidad ya no te da esa presión de decir ay a ver qué hago ay a ver qué no hago entonces porque dices yo sé que voy yendo me va bien así que desde ahí desde esa piedra que a lo mejor algunos debutantes cargan pues ya ya no es para mí y me acabo de acordar que creo que en la última vez que viniste al podcast todavía no había sido la internacional de México o sea creo que viniste antes de la inter esta de 2022 entonces bueno preguntamos un poco por ahí de lo que fue esa inter porque las otras creo que sí que ya habíamos hablado más ¿cómo te sentiste en esa en la última siendo en casa quedando cuarto del mundo tuviste batalla con Skone con Gazir o sea bueno ¿cómo la hiciste esa? no sé cómo explicártelo pero yo me emocioné mucho o sea cuando me dijeron como ¿sabes qué Ravder? vas a participar este pues lo primero obviamente me puse a practicar como loco porque a mí me avisaron que yo iba a participar no me acuerdo si una semana antes justo una semana antes o como fue muy poquito tiempo fue como una semana o semana dos días a lo mucho para para poderme mentalizar este y poder como practicar a fondo para una internacional porque pues como sabrás no no es lo mismo mentalizarte para una nacional no es lo mismo mentalizarte para un evento regional lo que sea que para una Inter o sea todo lo que lo que juega mentalmente estar en una competencia así de grande pues es muy 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 fuerte y que tiene que ser pero la verdad pero que tiene que ser loquísimo el plan de hermano en siete días vas a compites en la final internacional en tu casa encima o sea así en siete días el evento más grande que existe en tu casa sí o sea te digo cuando me lo dijeron fue como bueno pues focus este cambié totalmente como la actitud que estaba teniendo porque es cierto que ya me había como aligerado un poquito en la cuestión de cargas emocionales del estrés de la presión competitiva porque el año ya estaba terminando pero en cuanto me lo dicen es como no no tienes que no tienes que dejarte entonces pues te digo pues activé como este este modo competitivo me puse a entrenar mucho todos los días todos los días este muchos amigos aquí en Guadalajara me ayudaron a a entrenar y tal y llegué con un nivel que me hizo sentir bastante cómodo tal fue que creo que fueron batallas este bastante buenas y de hecho creo que no fue un camino nada sencillo así que los resultados que tuve es internacional me gustaron mucho pues no sé o sea fue una muy buena fueron buenos muy buenos octavos contra Choque este con Skone ni se diga fue una batalla muy dura con Gassir hermano fue una semifinal bastante bastante fuerte con réplica o sea ajá entonces fue como si no fue como que hay cositas que que dejé que digo como mira pues por algo Red Bull por algo te bajaba también en Red Bull creo que te sientes bastante cómodo y pues eso o sea yo en esa internacional te digo me fui a dormir como muy tranquilo sabiendo lo que había hecho de hecho el tercer y cuarto que nos disputamos Mecha y yo a mi me parece como que la gente siempre olvida a los tercer y cuarto lugares y acabaste los dos sin camiseta pero sí que me parece que fue un tercer y cuarto que peleamos mucho tanto él y yo y eso también me hizo como que ir a dormir muy tranquilo esa noche recuerdo esa noche llegar a dormir con mi novia ahí en el hotel y ella pues me conoce al final de cuentas son las personas que más te conocen y me dijo como oye te veo muy tranquilo no te veo ni molesto ni desesperado ni nada le digo es que la neta creo que es una compa donde me fui perdiendo dejando todo le dije de verdad hay veces que tú sabes que pierdes y dices como ay pude haber hecho más o ay esto le digo y no o sea yo creo que esta vez perdí pero dejé o sea todo Rapder se quedó ahí y perdí bajándome sabiendo que que me ganaron este bien pues o sea dejándolo todo así que eso me hace me hizo terminar el año muy feliz muy tranquilo sabiendo que todavía tengo como mucho más que ofrecer y bueno yendo un poco más atrás ahora preguntándote por la la primera Inter que ganaste de la que bueno ya hemos hablado también su boca hablas dado también evidentemente en muchos sitios ese día que creo que cambió también mucho pues tu vida seguramente tanto personal como profesional iba a preguntarte ahora que ya han pasado creo que cuatro años desde esa internacional como la no sé o sea como la como la recuerdas como la sientes a día de hoy todo lo que ha significado el recuerdo que tienes a día de hoy de ese día pues tan tan lojo en todos los sentidos pues es que hasta la fecha lo sigo recordando con con mucho entusiasmo o sea todo lo que viví en cuestión energética en cuestión emocional antes de llegar a República Dominicana fue como lo que mantiene la mística hasta el día de hoy la cuestión de de prepararme mentalmente de estar de estar entrenando todos los días de sentir como el apoyo de toda mi familia de todos mis amigos suena muy loco ya lo he dicho en otros podcast pero por ejemplo yo real cuando me bañaba o sea era como que repetía muchísimas veces como vas a ser el campeón mundial de Red Bull batalla 2020 República Dominicana vas a ser el campeón mundial sabes o sea como pum 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 me lo repetía me lo repetía me lo repetía este tantas veces o sea había días donde ya me hartaba de decirlo pero era como no wey todos los días repítetelo y hasta que como que creas un chip dentro de ti mismo y un aura que es como que lo manifiestas tanto sabes o sea a veces suena como gracioso o la gente se burla como este rollo de las manifestaciones pero creo que más que manifestárselo al universo y que el universo te lo dé es como que tú mismo creas un chip dentro de ti que dice wey o sea no sé si lo vas a lograr pero mentalmente al menos sientes que lo puedes lograr y con eso ya es suficiente o sea con eso ya estás como en un nivel más arriba de los que van a competir con nervio el verte el sentirte que puedes lograrlo realmente hace una diferencia gigantesca en cuanto estás compitiendo en lo que estaba ahí sentado en el banquillo tratando de concentrarme y tal para la competencia pues realmente solo recordaba o sea recordaba todos los momentos donde pues desde que salí del parque de como empecé a rapear con mis amigos de hace cuantos años estaba atrás y que no me imaginé una internacional como todo este tipo de cosas que te caen a la cabeza y no sé o sea en mi cabeza lo viví como si fuera una película de Rocky como el entrenamiento como todo lo que sufres para llegar ahí como los obstáculos todo entonces creo que más que o sea fue un motivante meramente el estar recordándome todo el tiempo como pues desde que te dan el micrófono y ves que el micrófono ya tiene tu nombre como pregrabado y dices como wey yo vengo de un lugar donde ni siquiera micrófonos teníamos y ahora hay un micrófono con mi nombre entonces como esas cosas eran como decía wey esto es tu día estudia nadie te lo va a quitar y es como mentalmente me parece viendo ahí como que todos todos lo merecen pero hoy vas a ganar tú no tío al final también creo que muchas veces cuando se habla de tu campeonato internacional es como si hubiese alguna gente que lo pone en duda o que lo critica o algo y es en plan de tío o sea yo entiendo el punto de que es verdad que fue seguramente una de las mayores sorpresas o la mayor sorpresa de las internacionales en el sentido de que pues en esa inter justo que participaba Bennett que participaba Asesino que participaba Skone o sea sí que es verdad que los nombres y los focos antes del evento estaban puestos en otras personas y diste como totalmente la campanada pero al final pues oye a pesar de que fuese como sin público por el contexto de ese año y todo lo que pasó estamos hablando de que a ti por ejemplo que en tu carrera siempre se te había dicho mucho que si preparabas que si no sé qué una internacional en la que todas las rondas tenías que demostrar que improvisabas todas o sea no había un espacio libre para que dicesen nada ¿sabes? y también lo mismo siempre que se habla de localías de públicos de tal la internacional más neutral de la historia como objetivamente hablando nunca se va a poder hacer ninguna tan neutral como eso ¿sabes? entonces es como no sé creo que que tiene un mérito brutal y también creo que demostraste muchas cosas de las que te habían criticado que no eran así claro o sea que genuinamente creo que llegas a los puntos que me hacen valorar y presumir con más orgullo el campeonato mundial porque algo de lo que se habló mucho antes de que esa internacional sucediera era como que todo el público en todas las redes sociales era como no ahora sí vamos a ver quién es el verdadero gallo vamos a ver quién es el verdadero campeón porque no va a haber público porque no va a haber favoritismo porque no va a haber localismo ahora sí se va a ver quién es el verdaderamente bueno y de repente gana alguien que en un cabeza a cabeza es mejor y es como ah no ahora no cuenta no porque no ganó el que yo quería y es como no o sea estás escupiendo para arriba y no te estás quitando ¿sabes? entonces es como que si hubiese ganado si hubieran el que querían ¿sabes? si hubiesen dicho como no hubieran dicho como no la mejor internacional y la ganó ajá claro pero así pasa o sea y creo que hasta cierto punto algo que sí me llena como mucho de ego honestamente es esa parte creo que soy la persona indicada para cargar con ese con ese saco de como ay no tu campeonato no costó es como no papito costó el doble que es muy diferente algo que te digo que me hace recordar con mucho con mucha felicidad ese campeonato es eso porque también todos decían como no pues es que no dieron el nivel necesario los demás es como pues bueno entonces tan buenos no serán que no pueden dar un nivel así es como esas situaciones pues que a lo mejor la gente ahorita lo está escuchando y va a decir como que ah pinche Raptor Mamón y lo que sea pero las cosas son crudas y las cosas son así o sea a final de cuentas era una competencia donde todos teníamos las mismas posibilidades porque descartabas todos los factores externos y que pasó que el torneo se tornó en un cabeza contra cabeza y ganó la cabeza que pensaba más rápido en ese momento o sea ni siquiera no estoy diciendo soy mejor que Asesino no estoy diciendo soy mejor que Skull no estoy diciendo soy mejor que Vennet estoy diciendo ese día fui el mejor y se acabó entonces con eso con eso me voy bastante feliz y ciertamente todas estas causas que decías de que no pues de que se las escribe de donde le vas a dar si toda la internacional fue con temática sabes es como entonces como que para mi fue una fue un buen cierre de todo lo que venía arrastrando detrás este todos esos años y yo lo sigo recordando con mucho cariño con mucho amor y cada que subo las escaleras se vio ahí mi campeonato en la vitrina es como tienes más por qué seguir o sea yo genuinamente antes de retirarme me gustaría tener un tricampeonato nacional y un bicampeonato mundial este y ahí ya me sentía como como tranquilo sabes ciertamente el hecho de que ya hayan pasado tantos años ya hayan habido tantos campeonatos internacionales tantos campeonatos nacionales como que irme con un bicampeonato siento que me termina de dejar como en los libros de la historia sabes si de por si ya tener un campeonato del mundo es como muy complicado ya te meten los libros como que tener un bicampeonato te dejaría como todavía más es que bicampeonato si que estamos hablando de que el único que tiene más de uno es mao sabes que tiene tres pero el resto de la historia todos tienen uno porque ganar uno de verdad la gente igual no se da cuenta pero es una locura difícil igual tú ves el número de batallas que hay que ganar en una edición y no parecen tantas pero si realmente entiendes bien eso es una puta locura y que a final de cuentas también otras cosas que no ve la gente comparándolo meramente como por ejemplo bolista también nosotros jugamos la liga jugamos la champions jugamos la copa del mundo jugamos bueno pon tú la copa del mundo no pero juegas la liga juegas la FA Cup juegas la Carabao Cup juegas la champions si no juegas la champions juegas la euro y luego encima te viene al final y sabes que todavía tienes que jugar el mundial entonces como que tienes que tener una carga positiva que arrastrando desde principios de año para que te sientas como en un nivel pleno en diciembre para poder cumplir ese objetivo eso es real totalmente totalmente y ahora iba a preguntarte por otra cosa volviendo antes al tema que habíamos hablado del recambio generacional en México de los cambios de allí de los freestylers y todo iba a preguntarte por bueno al final creo que el mayor referente que ha tenido México en todos estos años por tema de logo los siete años de carrera y tal pues fue Mau este año ya ha sido su última participación en Red Bull y en principio creo que sigue haciendo cosas más de exhibición o batalla de campeones pero sí que ya competir como tal de competir parece que no entonces iba a preguntarte por cómo crees que puede afectar esto al al freestyle mexicano porque yo he visto hablar o sea hablándolo con gente he visto como un poco las dos opiniones de gente que decía como de no ahora yo que sé va a estar más complicado que tengamos buenos puestos internacionales porque es uno es el que más conseguía y ahora no tal ¿sabes? y también he visto mucha gente que dice como no pero esto va a ayudar ahora que todos los que están ahí digan no pues yo voy a ser que de la cara yo voy a agarrar ese puesto ya no va a haber gente que le compare con otro ¿sabes? y diga que no vale tanto entonces bueno ¿tú cómo lo ves? pues o sea en primera instancia creo que no darnos como una carga innecesaria a los a los emsis que quedamos como con esa responsabilidad sí que no es tan domado de repente el peso pues cae en Lobo en Mii en Skipper en RC en Stigma o sea como los personajes que hemos tenido como competencias internacionales pero pues el hecho de que de que se diga que no se van a conseguir podios ni puestos pues yo creo que está muy lejos de la realidad ¿no? o sea soy la prueba viviente de que eso no es verdad Lobo ni se diga de hecho empezó el año ganando este no recuerdo dónde fue la competencia sin Nicaragua sí en El Salvador creo 4 en El Salvador creo entonces es como bueno y la última gol level de eso también la ganó Lobo por ejemplo la de todo sí o sea creo que por ahí el argumento de que no México va a empezar a caer o sea como que creo que no existe también meramente creo que nosotros ya los personajes experimentados sabemos como llevar esa carga ¿por qué? porque a final del día pues no queremos ser Mauricio ¿sabes? o sea Skipper quiere ser Skipper Lobo quiere ser Lobo yo quiero ser yo RCRC entonces nadie intenta ser Mauricio nadie intenta copiar la historia de Mauricio entonces es como nosotros estamos dedicándonos a nuestra vida a nuestra carrera a nuestro personaje y lo estamos llevando de la forma correcta que nos ha estado fusionando toda la vida güey así que también este las nuevas generaciones vienen haciendo las cosas muy bien creo que ellos son los que se tienen que preocupar un poquito más por empezar a hacerse un nombre internacional y empezar a generar podios poco a poco pero por ese lado pues creo que sí definitivamente la responsabilidad cae sobre nosotros pero no por eso nos vamos a a romper la cabeza y a desvivir este por por si no salen los resultados de forma inmediata sabemos que también es un proceso y que poco a poco la gente se va a ir dando cuenta de que del nivel que nosotros también tenemos a nivel internacional es algo que siempre se ha visto en cuestión de de cómo infravaloran a México que es como de nada México no trae mucho y les guste o no les guste México siempre está en los podios en las internacionales así que por algo al final de hecho o sea que México yo lo junto con España son los países que más palmaréis de títulos mundiales de freestyle sabes en todas las competiciones son siempre ellos dos sabes o sea es así en verdad tanto en Red Bull como en líneas generales si te digo esto lo digo genuinamente desde la tranquilidad de porque no quiero que se preste a la pinche rafler agrandado o sea lo que te digo quiero que se preste más a la tranquilidad de entender que el trabajo de mis compañeros lo están lo están llevando de manera correcta de que los resultados se van dando de que si entiendo que Mauricio es una imagen mucho muy grande y ha hecho muchísimo por el freestyle a nivel mundial pero pues nosotros vamos a empezar a llevar estos palmarés de la forma en que se nos vayan dando pero que al menos como digamos como que vamos a dejar que el país caiga pues para nada nosotros sabemos la capacidad que tenemos y los resultados que podemos dar ok pues bueno ahora ya volviendo otra vez al terreno de FMS que habíamos estado charlando antes iba a preguntarte por una competición que no vas a estar presente pero que si que se va a realizar en nada y que bueno que estuviste ahí de hecho con votaciones ahí a las puertas y es bueno este FMS es internacional y a preguntarle tanto bueno como viste el proceso de votación y todo lo que sucedió como ya pues bueno por lo que es el evento y como lo ves que de hecho se va a realizar justo en Ciudad de México además que si que me robaron esas votaciones eh wey porque pasaban o sea eran votaciones del mejor cuarto lugar y quedé cuarto wey yo tenía que pasar wey piensa si quedas cuarto de los mejores cuartos bro ese lugar era ese verdadero cuarto es el verdadero cuarto wey piénsalo no ya en serio este mira yo te voy a ser bien honesto wey yo tengo una como un pensamiento un poquito de antítesis de lo que son las votaciones a mi no me gustan tanto wey este porque porque a final de cuentas las personas que competimos en el mejor cuarto lugar pues era Mecha era Cacha era Clan era yo sabes o sea a lo que voy con esto es no somos personajes nuevos wey o sea no somos personajes que no tengan su trayectoria que no tengan su respeto en la escena que no tengan su recorrido internacional como para estarnos peleando por votos a mi me parece un poquito rarete sabes como un poquito no se si hasta falta de respeto no quiero ponerlo así porque porque eso ya sería como otro tema pero si se me hace como porque porque Clan y yo tenemos que estar compitiendo por votos si Clan es Clan Raptor es Raptor wey sabes o sea Mecha es Mecha o sea eso es como a mi eso si me hace sentir como no me gusta simplemente no me gusta a lo mejor un torneito pequeño entre los cuartos lugares todavía todavía me parece más funcional wey sabes pero pues entiendo que pues cuestión de tiempo es cuestión económica de espectáculo a lo mejor es muy complicado eso pues tampoco culpo la organización porque tenga que ser por votos o sea cada quien lo hace en medida de sus posibilidades y en este caso era lo más óptimo para todos entonces te digo no culpo la organización pero si que las votaciones a nivel general me parecen como un poco raras entiendo que a lo mejor puedas hacer votaciones para caras nuevas para MCs que el público a lo mejor quiere este porque son nuevos y pues eso porque a final de cuentas cuando todos íbamos empezando todos entramos por votación en algún momento a mi me tocó ir a doble A por votaciones pero Raptor a nivel internacional no era nadie entonces a mi me tocó ir a todos lados a pedirle a la gente voten por mi pero es como que el llamado picar piedra tus pininos lo que tienes que trabajar para llegar a momentos en donde donde a lo mejor no se te contemplaría de forma natural y eso es ahí donde siento que hay como un poquito de discrepancia o que se podría mejorar un poco más en cuestión de los 16 clasificados a la internacional y me parece un cartel no sé más que de élite sabes a mi me parece un cartel espectacular creo que todos los que clasificaron van a dar un nivel bastante fuerte no sé creo que creo que hay de todo todos los que van a participar son muy talentosos saben dar show saben dar espectáculo entonces yo creo que esta internacional de FMS puede ser una de las mejores que ha habido así que también es cierto que creo que muchos de los que están clasificados no solo tienen un buen nivel sino que llegan en el mejor momento de su carrera así que siento que eso le va a agregar todavía muchísimo más a la competencia yo espero una final internacional muy competida si me preguntas quién es mi favorito genuinamente no te puedo decir obviamente voy con lobo a muerte este por la amistad y porque y porque es de acá pero a mí me parece que todos van muy cabrones o sea no se diga clan no se diga mecha así por sí solo maritea que maritea está hecha una bestia o sea letra que está teniendo un año bestial nitro que ya sabemos quién es nitro de toda la historia o sea a mí genuinamente me parece que no va a haber una batalla que diga aburridona o con bajo nivel o sea yo creo que va a ser una gran internacional no yo creo que tiene tiene la verdad todo lo necesario para ser una internacional de estas que pasan al recuerdo que hay sus sus batallas también que pasan a la historia o sea que creo que tiene buena pinta bueno yo de hecho como haré inciso antes de ir con la inter sí que es verdad que de lo que has hecho tú las votaciones antes yo la verdad que estoy también totalmente de acuerdo o sea creo que es algo o sea entiendo el sistema en el sentido de economizar y no o sea y de problemas de logística por ejemplo de tiempo o sea entiendo que al final es un formato que se hace así ¿sabes? y no cuesta pero sí que es verdad que yo tampoco yo si se pueden evitar yo las intentaría evitar casi siempre porque al final pues eso aún si fuese y si fuese solamente cuando se hace una votación todo lo que no sé como que la votación es la opinión mayoritaria del freestyle o de la gente de las baterías pero es que entran muchos factores externos que son complicados es que tocas un punto muy importante perdón que te interrumpa pero por ejemplo a mí el que loquillo vaya al internacional me parece espectacular me parece que loquillo le aporta mucho pero luego empiezan las contradicciones de la comunidad ¿por qué? porque cuando fueron las cuando fueron las votaciones del mejor cuarto lugar por ejemplo yo iba en tercer entonces de repente la comunidad fue como la verga al Rafter y vámonos con el clan y es como que yo no tengo problema yo no voy a hacer una campaña para que la gente vote por mí por lo que te digo pero es como que también si va a clan a mí me parece espectacular porque el clan me parece o sea no solo somos muy buenos amigos sino me parece un gran rapero que se lo merece entonces como que bien que vaya a clan y es como que la comunidad dijo ah bueno pues sí ya ganaron hicimos que la popularidad ganara al final del día pero de repente llega loquillo y hace que toda su comunidad vote por él que a final de cuentas por el ambiente donde loquillo se desenvuelve obviamente tiene mucha más influencia que nosotros y ya no les gusta que gane la que gane como la popularidad entonces es como bro sí es no sé o sea como que ahí empiezan estas situaciones que precisamente las votaciones crean eso es como lo complicado y los factores erróneos que yo le veo a las votaciones pero que insisto o sea que los que clasificaron por votos a mí me parecen buenísimos yo no tengo ninguna ninguna queja de todos los que entraron claro no yo es que yo es como que tío a mí lo que no me gusta es justo lo que estamos hablando de lo que implican y cómo funcionan ahora bien yo también igual que digo esto yo también soy partidario de que si se hace por votación una vez que se hace una votación ahí ya vale todo ya se ha decidido hacer votación me refiero si a ti te sube una historia López Obrador con 80 millones de seguidores o sea esas son las reglas de la votación así funcionan entonces pues por eso digo todo o nada pero yo si creo que siempre que hay una cosa si se puede que es mucho mejor hacer un torneo como has dicho tú o que la clasificatura funcione de otra forma que no hacerlo pues así de hecho la anécdota graciosa sobre las votaciones es eso porque o sea ves que yo iba ganando o sea iba dentro del mejor cuarto iba agarrándole a clan y ya quedaban como muy poquitas horas para que cerrara y ya estábamos como tranquilos acá con mi equipo de trabajo y era como no pues yo creo que si pasábamos y la chingada y de repente vemos que Duki subió una historia y ya fue como que yo le dije a todo el equipo le dije wey se acabó wey te lo juro que se acabó wey y ya todos eran como no wey no dale chance y yo wey se acabó wey Duki es un monstruo wey y ya pues si wey se vio que al final no me acuerdo por cuantos puntos por cuantos votos me superó clan y ya cuando lo vi acá en Madrid y todo le digo wey wey el Duki no vale wey pero nada todo bien o sea al final de cuentas se entiende eso o sea se entiende que pues en las votaciones vale todo pero pues eso o sea creo que al menos en parte de la comunidad que tengan como esta misma ideología cuando se hagan votaciones y no se empiezan a contradecir cuando se generen pues bueno ya para acabar con lo que es la FMS Inter lo que has dicho de que bueno tu gallo vas con lobos yo a lo voy a decir que le veo muy bien en todos los sentidos para la Inter o sea primero que todo creo que es de las primeras veces que Lobo va a competir en una Inter siendo local allí sabes que no ha estado tampoco como en muchas y es una baza que está bien además es un freestyler que es muy querido y muy apoyado y todo y además de nivel joder es que llega el evento este 4H freestyle lo hizo muy bien viene de una temporada ganando y haciéndolo muy guay o sea que es verdad que mucho cuidado con Lobo o sea mi carnalillo la neta o sea yo creo que no podría agregar más de lo que estás diciendo llega en un momento espectacular a nivel personal a nivel profesional yo creo que en todos los ámbitos Lobo en su vida ahorita está como bastante equilibrado y se nota cuando alguien tiene todos sus asuntos en orden en todos los aspectos de su vida se nota y creo que Lobo está en ese momento entonces pues nada desde aquí un apoyo mi carnal y estamos contigo ¿hay alguna batalla que te gustaría ver? o sea alguna de las que tengas más ganas más expectativas que ya si se cruzan estos dos yo creo que una batalla que nadie pide pero todos necesitamos es un Cacha Letra yo creo que Cacha Cacha es alguien que sabe pegar que sabe jugar con el público pero Letra es alguien que sabe cerrar bocas y dar cachetadas con guante blanco entonces creo que esa batalla en específico a mí me llama la atención creo que es algo que podría ofrecerle bastante toque al freestyle en general no solo a la internacional de FMS por ahí creo que otra que me podría gustar sería Maritia Nitro creo que esa batalla esa batalla le puede ya en una internacional ya lo que está en juego creo que ambas partes le pueden ofrecer un plus muy gigante entonces por ahí esa y no sé creo que no he pensado otra creo que son las dos que más como había visualizado por lo pronto te puedo decir esas ok pues si además me ha molado por ejemplo la de Cacha Letra es una batalla que dentro de las que estoy leyendo más de la gente no aparece no me la imaginaba no la visualizaba y ahora pensando digo hostia estaría todo guapa es como un choque de perfiles super distintos que pueden dar mucha magia así que mira en el caso de que se dé esa batalla ya sabemos que es porque la has invocado tú ahora mismo es que además es como justo lo que dices es como super distinto pero van a lo mismo porque al final al final los dos pegan y saben pegar entonces es como que siento que la forma que tienen de los dos de llegar a un punchline le sumaría mucho a una batalla entre ellos verás tú ahora un Cacha Letra con 80 millones de visitas y aquí Raptor lo dio papi yo soy un visionario bueno y ahora antes de acabar te iba a preguntar también de cara a futuro de cara a próximos proyectos me suena que estás estás pensando en montar alguna cosa tú por ahí sí que ya hemos dado ahí como pequeñitas pistitas pequeñitos spoilers este a la comunidad específicamente de México Tesla y yo este tenemos ya un proyectillo ahí pensado que probablemente implementemos ya a partir de este año ya hemos hecho las pruebas pilotos de esta de este no sé si llamarle competencia torneo no sé no sé cómo llamarle exhibiciones aún no podemos dar más datos pero sí que ya está trabajado sí que ya está como sobre ruedas entonces por ahí a lo mejor en un mesecillo ya van a escuchar como más más a detalle de lo que se viene porque sí sí es o genuinamente estamos apostándole todo a este proyecto y tenemos a la gente necesaria respaldándonos tenemos buenos contactos entonces creo que pinta bastante bien genuinamente pinta bastante bien tenía mucho que no me emocionaba por un proyecto así o sea y en principio vamos aunque todavía no se puede saber más en principio dentro de como un mes aproximadamente ya vamos a poder saber más o menos qué es saber un poquito de lo que se viene sí ok algo que sí algo que es que sí a lo mejor bueno nada no les voy a dejar no les voy a dejar más pistas solo que lo esperen porque si se viene bien ok bueno pues gente ya sabéis seguir tenéis la red se viene en la descripción de RAPD seguir ahí todo lo que vaya poniendo RAPD en los próximos tiempos porque si vienen cositas y también pues bueno los sello y el buen Tesla a ver que a ver que sacan porque a mí me ha dejado ya hypeado me ha dejado con ganas de que le han apostado todo y que es el proyecto que tiene más eso ha sido un albur por cierto no no es que soy muy peligroso tío vale pues bueno eso que ha dicho que que le tiene mucho hype que tiene mucha esperanza así que estaros por ahí pendientes y la verdad se viene muy duro ahí para que te sientes a ver lo que se viene este entonces muy bueno amigo eso sí ha sido un albur tío madre mía no debía haber mencionado la palabra tío es que es verdad que siempre como un mexicano tío tengo que estar con o sea atento a cualquier puta palabra que suene en la conversación porque es muy peligroso no sé amigo no hables con miedo no te preocupes no hacemos nada madre mía gente pero todo bien hermano nada pues bueno ya para acabar ya lo último que te voy a preguntar en el podcast siempre con todo el mundo hago la pregunta del top 5 de freestylers si no me equivoco tú cuando viniste aquí es bastante probable que ya hayas respondido tu top 5 de freestylers entonces lo que hago con la gente que vuelva al podcast es preguntarle el top 5 de freestylers pero no histórico o sea no tu top 5 de toda la historia sino tu top 5 como actual si tienes que decir tus 5 nombres de ahora que dirías como este 5 y bueno suelo preguntarlo tanto de freestylers como más a modo de free libre más enfocado igual al rapeo y después el top 5 ya más de batalleros de golpes en general o sea mira te voy a dar como los 5 que más me han gustado de toda la vida este no van por orden pero de los que más 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 me gustan de toda la vida este ricto es uno de ellos arcano también me parece este alguien que toda la vida de hecho fue un gran maestro cuando yo iba empezando asesino obviamente lo tengo ahí tengo por ahí este a can también este como como freestylers que más que más me han gustado y es que el es que en el último ya estoy sacando como a muchas personas que también me gusta mucho su estilo pero pues es que código código es código we sabes pero también he escuchado muchos freestylers de tata también he escuchado freestyle de acapella que me vuelan a la cabeza pero yo creo que me quedaría con código ok ok bueno a ver siempre digo con mis invitados que o sea es muy difícil quedarse con cinco nombres entiendo que es jodido pero bueno es un poco también por por no hacer un tope 20 que si no se nos da un poco más y ahora el de batalla de batalla tal cual en la actualidad yo creo que o sea Meche y Gassir yo creo que es indiscutible ahorita Maritea entra en ese top 5 Lobo Lobo y no sé ah bueno pues Chuty que estoy pensando yo creo que yo creo que Chuty cerraría ahí digo no te los doy en orden pero yo creo que esos cinco a nivel internacional actualmente me parecen como los más los más fuertes bueno y además creo que están o sea o todos o no sé si todos porque se me había ya un poco lo de ya no me acuerdo ni de los cinco pero que están como no si todos están o sea está Lobo Chuty ah no Chuty Chuty va si si va si va si va no me acuerdo es Chuty este Chuty Lobo Maritea eh Gassir y Mecha si 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 pues mira gente van a estar el top 5 de Raptor va a estar en en la Inter así que bueno a ver que tal les va a ver si a ver si no desmeritan tu top en unos días y Gassir Chuty en primera aquí lo vieron primero gente yo creo que imposible bien culo yo no hombre sería que se dejan entre españoles pero yo voy a decir que antes una que no has mencionado y que tengo muchas ganas de ver aunque esta sí que es un poco más ya mainstream de que he visto que mucha gente la pide yo un Lobo Chuty en esta Inter me fliparía verlo como además o sea es como que la batalla de Lobo Chuty en esa Gold Level creo que marcó como el inicio del momento prime este de Lobo Este Pario entonces ver como ahora con todo el desarrollo de personaje y todo podría estar guapo o sea mira te quieres aventar una apuesta wey aquí frente a tu gente a ver que apuesta propones o sea bueno yo le apuesto a Lobo wey ok ya la apuesta Chuty si que quieres wey wow nos quitamos nos quitamos barba y bigote wey si se da si se da wow ok si se da vale o sea barba y bigote o sea si gana Lobo me lo quito yo y si gana Chuty te lo quitas tú ok acepto si uy esta está buena si se da obviamente si se da si no pues ni modo si no la gente pondrá a los dos no bueno pues 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 a ver he de decir que juega a tu favor la pequeña ventaja de que Lobo es local y eso pues juega un poco en mi contra pero bueno yo le tengo fe a mi buen amigo Sergio le tengo fe a mi Chuty así que Chuty por favor salva mi barba hijo de la de Rapper wey no y yo sin barba y sin bigote si me veo si me veo culero pero tú ibas así hasta hace hasta como un poco antes de los eslan estos de México no ibas toda la vida sin barba no de hecho ah sin bigote wey porque barba si tenía pero es curioso como desde que me dejé el bigote la gente es como ah también te dejaste la barba no siempre la tenía pero no se notaba tanto ah ok ok vale bueno pues gente con esta gran apuesta que además ya vamos vamos a un visto de tiempo te vamos a terminar este episodio de Free Talks nada Raptor muchísimas gracias por aquí tío me lo he pasado muy bien siempre que siempre que vienes no siempre que te vienes cuidado con los albures gente siempre que vienes al podcast creo que queda una una muy buena charla así que nada desearte mucha suerte en todo muchas gracias por venir suerte con el proyecto con Tesla también las batallas te esperamos este año en Red Bull aunque lo hayas puesto como que lo estás usando te esperamos este año sabemos que vas a estar y pues vete comprando una maquinilla de afeitar amigo papito yo voy a dejar que te presumas hasta que no hasta que no se realice la batalla pero pues nada muchas gracias a ti carnal por todo el tiempo por la invitación ya sabes que se te quiere mucho y pues nada un saludo a toda tu comunidad que estén de lo mejor y pues gracias otra vez esa es bueno gente pues nada hasta aquí llegó este episodio de Free Talks número 129 espero que lo hayáis disfrutado espero que os haya molado yo creo que es una charla muy guapa como siempre que viene Raptor por aquí y nada si podéis pues eso lo de siempre si os gusta el episodio dejar un me gusta apoyar el canal suscribiros dejar muchos comentarios dejar muchas cositas buenas y sobre todo oye ya que ha venido el invitado aquí ya que sabe Neoraptor tenéis evidentemente sus redes en la descripción aunque seguramente ya le sigáis pero quien no le siga que le siga ahora mismo y estaros muy atentos como hemos dicho antes al proyecto que van a anunciar Elite Tesla que yo no tengo ni idea de lo que es pero honestamente si estos dos tipos están apostando por algo creo que va a funcionar bien así que nada un saludo y hasta la próxima chavales goodbye